Cazadores furtivos mataron uno de los últimos elefantes de colmillos gigantes. Se trata de Satao II, que vivía en el Parque Nacional de Tsavo. Estos ejemplares tienen colmillos que pesan más de 45 kilos cada uno y se estima que solo quedan 6 ejemplares. El Hada Noticias El célebre elefante Satao II, conocido por sus colmillos gigantes, fue asesinado por cazadores furtivos en el Parque Nacional de Tsavo, en el sur de Kenia. La información fue revelada por el blog AfricaGographic, donde calificaron la muerte de este ejemplar como un golpe devastador para la conservación de elefantes y para los genes de estos animales de supercolmillos. La muerte de Satao II ocurre 3 años después del fatal final de Satao I en 2014, cuando fue alcanzado por una flecha envenenada y le robaron sus marfiles. En esta oportunidad, personal del Servicio Vida Silvestre de Kenia, KWS, logró encontrar el cadáver del elefante antes de que los cazadores furtivos pudieran llevarse el marfil. Por suerte, gracias al trabajo que hacemos con el KWS pudimos encontrar el cadáver antes que los cazadores furtivos, afirmó AFP Richard Moyer, uno de los responsables del parque. Y añadió que Satao II era mayor y fácil de ver, otros se esconden más. El lugar donde vivía Satao II es el área de conservación de Tzabo, tiene una superficie de 44.000 kilómetros 2, allí viven los elefantes Tuskers, son los elefantes cuyos colmillos pesan más de 45,5 kilogramos. Y tras la muerte de Satao II se calcula que solo quedan 6 ejemplares. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, el Hada Noticias.